Nadie me conoce como la piel suave de tus manos Con un tibio roce nadie como tú descubre tanto No hay en este mundo nada parecido, nada comparable Nadie me conoce como tu piel suave, nadie Nadie me conoce como la ansiedad que hay en tu boca Bebes de mi fuente hasta recoger la última gota Me quedo vacío, te llevas mis fuerzas, me llenas de orgullo Nadie me conoce, nadie como un beso tuyo Nadie me conoce como el río manso de tus ojos Un faro encendido, una luz que apaga mis enojos A pesar del tiempo que llevamos juntos como el primer día Sigo enamorado de tus ojos claros, vida Nadie me conoce a decir verdad como tu cuerpo Sabe por instinto la medida justa del deseo Y yo te necesito, eres como el aire, el más tibio clima Eres mi alimento, la tierra y el agua mía El más tibio clima Eres mi alimento, la tierra y el agua mía Mía Y yo te necesito, eres mi alimento, la tierra y el agua mía Y yo te necesito, eres mi alimento, la tierra y el agua mía